¡Cacaroto! ¡No, no lo hagas! ¡Pull, métele! ¡Con él! ¡Cacaroto! ¡Para que tú me veas loco! ¡Para que tú me veas loco! ¡Yo soy un palomo! ¡Para que tú me veas loco! ¡Yo todo exploto! ¡Oye, loco, trompolo! ¡Dame la chota! ¡Tú me digas conmigo loco! ¡Tú tienes cosas! ¡Para que tú me veas! ¡A ti te explotan! ¡Para que tú me veas loco! ¡Me te explotan! ¡Para que tú me veas loco! ¡No, no, no! ¡No lo hagas, Goku! ¡No lo hagas! ¡A un punto del poder! ¡Del Kameha! ¡Me! ¡Ja! ¡Qué, qué, qué! ¡Cameha! ¡Para que tú me veas loco, loco! ¡Tú me veas loco! ¡No me digas a mí! ¡Tú te ves por adelante! ¡Tú te ves por atrás! ¡Tú te has asustado, loco! ¡Tú te has cagado! ¡No me digas a mí! ¡Yo sé que tú estás brotado! ¡Oye, loco, tron! ¡Tú te estás volando duro! ¡Para que tú me veas loco! ¡Tú te ganas el ojo del culo! ¡Oye, loco, tron! ¡Para que tú me veas loco! ¡Tú te ganas el ojo del culo! ¡Tú te han hecho del culo! ¡Para que tú me veas loco! ¡Tú te presiongulo! ¡No me digas a mí! ¡Tú te vas con un topo de culo! ¡No puede ser cacaroto! ¡Para que tú me ha dejado ganar! ¡El Pul a Melaza! ¡Para! ¡Para! ¡Medshirt Red! ¡Que fué! ¡No me digas a mí! ¡¿Cuánto world! ¡Para que tú me veas loco! ¡Para que tú me veas loco! ¡Para que tú te vas con un mundo! ¡Para que tú! ¡Para que tú te vas con un기에o! Gracias.